El bueno, el malo y el maestro. No imaginarás quién es quién. Y empezamos con las ardillas de New York, que no son como otras ardillas. They have that New York attitude. ¿A qué me refiero? Vean lo que le pasó a este pobre hombre. So close. Y para mostrar que no todos los animales salvajes son tan agresivos, aquí les presentamos a Lakomi, un perro mitad lobo, a quien le encanta que le sobe en la pancita. And who doesn't? And since we love adorable dogs, we want to introduce you to this dog who became a teacher. Nothing better than showing a baby how to get treats. Cuteness Overload on this Monday. No olvides de seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, and, of course, Telemundo.com. Adiós. Ah, ¿qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa, yo soy Lesslie, yo soy Karen y nosotros somos los Polinesios. ¡Suscríbete!